Una de las pasiones que yo tengo es la economía. Desde muy pequeño, me acuerdo en el colegio, la economía era algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo la discusión de asuntos macroeconómicos siempre despertó un interés muy marcado. El modo de manejar mi portfólio, o mi estilo, es sobre maximizar un objetivo de performance subjecto a nivel de volatilidad. Este es el mandato o el objetivo de la funda, particularmente en un ambiente donde los mercados, por lo tanto, quedan muy volatiles. Y hay un apetite para estos tipos de productos, que ofrecen ajustes y ajustes, sin tener desgrado o volatilidad de volatilidad. Despite good inflation coming down, asset prices will continue to do well, and that means that there's a lot of opportunities for global macro funds like Carmean Capital Plus. I think the next, over the next five years the most important challenge, particularly for policy makers, and I'm talking about central banks, would be to unwind all this policy that has been implemented over the last three to five years. That means all these liquidity operations, they will need to be removed at some point. For sure there will be opportunities for investors, and there's no doubt that having a top-down and a global approach to markets will create those opportunities to generate performance.